Esto es... Algo normal Si solo acá con el gatito Mami, mis papás ya van a comer Una prima y ya Eso es todo Entonces cuéntenme algo Cuéntenme qué están haciendo Cómo harían en esta cuarentena Cuéntenme todo muchachos Dejen el miedo Dejen el miedo Dejen el miedo Ay no Pero ustedes Vamos para otro video